Bueno, seguimos acá haciendo unas entrevistas espectaculares y estamos con Lucía Bedoya. Ella inició el Festival de Cine de Cartagena y empezamos con la película Memento Mori. Cuéntanos más un poquito sobre esta película. Es una película acerca del duelo de la memoria a nivel cultural de Puerto Berrío específicamente. Sin embargo, lo utilizamos como metáfora para aludir a todo el duelo y el conflicto que hemos estado viviendo como cultura nacional. Y cómo las personas encontramos la manera para poder seguir, encontramos los rituales que nos salgan del corazón, incluso de manera artística o a nivel de sincretismo también, para poder seguir con la vida y poder lidiar con el dolor. Entonces, es una película que invita mucho a la memoria, que invita a la reflexión, también a sumergirse de alguna manera en la magia de todos estos rituales. Entonces, eso es una invitación a todos para la memoria, para que sigan asistiendo al cine y a ver el arte de otra manera también más cultural, que es como la invitación de este festival. Lucia, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Bueno, yo siempre me olvido. LuciaB.73 es mi Instagram y es básicamente la que más uso, entonces por ahí me pueden ubicar. Y mándanos un saludito a la página de Nerdopolitan. Hola, Nerdopolitan. Un saludo a todos, invitadísimos a todos los eventos culturales, donde sigamos compartiendo arte, donde sigamos encontrando otras formas de contar historias.